Muy buenas, creo que es muy importante hablar del perdón, del arrepentimiento porque se suele decir en muchas congregaciones, casi todas, el perdón de los pecados el perdón de los pecados, al igual que se dice la frase del pecador afecta a Cristo y todas esas cosas que no son bíblicas y es muy importante resaltar el tema este para que se sepa, que la gente sepa cómo hay que pedir perdón, ese arrepentimiento genuino, porque es necesario el perdón es una decisión voluntaria y consciente, sentir dolor, pesar, aflicción por el pecado eso no es arrepentimiento, eso es parte del proceso, pero no el arrepentimiento el arrepentimiento es cuando la persona decide realizar un cambio de actitud y por tanto de conducta cuando una persona cambia de padecer con respecto a Cristo, tiene un cambio genuino de padecer de corazón reconoce que el pecado es contra Dios y contra sí mismo, se libera de sentimientos desagradables como el rencor, la ira, el resentimiento o el dolor cuando reconoces que eres pecador, malo, reconoces que vives en pecado, en desobediencia, en rebeldía contra Dios te das cuenta de todas las consecuencias que trae el pecado las consecuencias son graves, como la condena de tu alma en el infierno y después del juicio del gran trono blanco, el lago de fuego por ello es imperativo hacer un cambio de mente y de corazón para tener un cambio de conducta y cambio de comportamiento no ayuda que la persona sea orgullosa el orgullo es enemigo de esta capacidad de pedir perdón la humildad por contra hace que la persona pueda bajarse de su pedestal y reconocer su error cuando uno se siente arrepentido y pide perdón para que sea completo uno tiene que tener la voluntad de reparación del daño si es posible y la voluntad de poner su esfuerzo para que no vuelva a suceder 1 Corintios 6, 9 al 10 dice ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no es rey, ni los fornicarios, ni los atras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios en Romanos 3, 23 dice y por cuanto todos pecaron están detrituidos de la gloria de Dios todos pecaron Ecclesiastes 7, 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque esa que hay gente que dice que nunca peca no, yo soy muy bueno yo hago pecados pequeños pequeñas mentirjillas eso, eso no pecado es pecado sea pequeño o grande pecado es pecado y además hay dos que lo repite mucho la Biblia que son fatales fatales que ahora hablaré de ellas Santiago 4, 17 dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado toda esa gente que ve a una persona caerse en el suelo en la calle se cae y va una persona a socorrerla y tos con el móvil en vez de echar una mano tos con el móvil evidentemente podrían hacer bien sí, pero no lo hacen ¿qué están haciendo? pecando todos pecamos 2 Corintios 7, 9 al 10 ahora me gozo porque no hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese 6 por nuestra parte porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte Marcos 1 al 15 dice diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentirlo y creer en el Evangelio ¿dónde dice que se haga la oración del predicador? ¿quién tiene o quiere afectar a Cristo en su corazón? por favor o sea tú tienes que afectar a Cristo no será que Él tiene que afectarnos a nosotros te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio para que Él nos afecte a nosotros y nos siga con su Espíritu Santo y no pierdas la salvación es primordial porque vaya la condenación vaya la condenación todo el mundo que no crea en el Evangelio además hay que saber que cuando se dice en la Biblia muchas veces creen en el Evangelio cuando viene a referirse a Cristo que creamos el Evangelio que si lo nombramos a Él seremos salvos todas esas cosas hay que tener una cosa clara que ahí ya Pablo tiene ya implementado que juntamente con creer en el Evangelio es el arrepentimiento no lo dice en ese momento pero es así viene conjuntamente el arrepentimiento con el creer en el Evangelio hay que arrepentirse hay que creer en el Evangelio y arrepentirse y viene cuando muchas veces dice creer en el Evangelio que lo dice muchas veces muy bien pero el arrepentimiento da por hecho que hay que hacer el arrepentimiento que hay que arrepentirse he visto un pastor que me gusta mucho verlo es americano y es por ejemplo de una moneda una moneda tiene dos caras tiene la cara la parte que es la cara y la parte que es el sello y me gusta porque dice que si tú tienes dos papeles y tuvieras la cara y en otro papel tuvieras el sello podrías decir que es una cosa la cara y la otra es el sello pero una moneda tiene la cara y el sello cuando tú te entregas la moneda aunque te digas que es la cara te ponen el sello tiene el sello también quiere decir que cuando te dicen creer en el Evangelio está diciendo que te arrepentas también bien dos pecados súper súper todos son malos ya hemos dicho que ni el más pequeño ni el más grande todo pecado es pecado pero hay dos que lo señala Dios muchísimo en la Biblia mucho y es la idolatría porque parece mentira en las épocas estemos que todo el mundo esté idolatrando y mira yo las cosas las claras y el chocolate espeso la Virgen María fue Virgen pero la Virgen María antes de tener al Señor había pecado había pecado porque todos la Biblia dice todos hemos pecado todos son todos incluida la Virgen María o sea que la Virgen María peco en su momento concibió a Cristo bien pero la Virgen María seguimos siguen adorándola seguía adorándola mucho y la Virgen de esta y la Virgen de la otra y la Virgen no sé qué muchas Virgenes cuando son imágenes creadas por el hombre al igual que los Cristos creados por el hombre creamos figuritas talladas y la adoramos cuando ya dice la Biblia 20.000 veces que no adoremos imágenes pero seguimos con la idolatría y otra es la fornicación muchas veces en la Biblia pone que un pecado grave la fornicación somos muy premispos y necesitamos estar con una y con otra y esos son los deseos de la carne somos pecadores y esos son los deseos de la carne y son dos de los peores pecados que dice la Biblia mucho mucho hincapié siempre en esos dos pecados aunque todos sean malos esos dos son fatales los aborrece el Señor de esos dos de edad que los aborrece el todo que ahora voy a poner los versículos por supuesto dos versículos nada más que dice Deuteronomio 5.8 no te hará ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en la agua de debajo de la tierra o sea claro ninguno y aquí estamos hablando vírgenes y San Pacacio y San Bengalito todo eso de los 25 no lo adorarán ni lo servirán porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen nada y de la Adria cero y todos adoramos y la Virgen la ponemos en el altísimo altar me gusta mucho un chiste que ponen por ahí que dice Pablito ¿quién se ha comido el chocolate? y salta al crío y dice la Virgen María la Virgen María no puede ser porque no habla ni oye ni se menea evidentemente es una imagen evidentemente es que el chiste está muy bien hecho 1 Corintios 6.18 huid de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo lo dice todo ahí lo está diciendo todo pues decir que hay que decir como si una persona es pecadora tenéis que saber que somos todos pecadores y si no os arrepentéis vais a la condenación eterna que esto no lo dice en ningún lado y hay que decirlo y no meteros miedo es que es la realidad y la verdad hay que entender que vais a la perdición todo el que no crea en el Evangelio y se arrepienta entonces este es el genuino arrepentimiento y luego hay que creer en el Evangelio 1 Corintios 15.1 al 4 es el Evangelio que todo hombre debe saberlo todo hombre o mujer debe saberlo dice además os declaro hermano el Evangelio que he predicado el cual también recibiste y el cual también perseveráis y por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no queréis que en vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y resucitado a tercer día conforme a la Escritura ese conforme a la Escritura ya lo he dicho muchas veces conforme a la Escritura quiere decir conforme a la Escritura como murió Cristo derramando su sangre preciosa por todos nosotros así que espero de que esta exhortación porque esto ya no es una charla esto es una exhortación a que os arrepentáis y creéis en el Evangelio de verdad muchos van a perdición pocos son los que encuentran la puerta estrecha por desgracia y decir que una cosa no se dice nunca que cuando tú crees en el Evangelio y te arrepientes genuinamente eres sellado con el Espíritu Santo que son las arras de nuestra salvación y que la salvación no se pierde y he dicho 20.000 veces que no se pierda la salvación no quiere decir que tengamos mano ancha para pecar lo que queramos al contrario una vez salvos estamos ungidos con el Espíritu Santo y no debemos darnos divertinaje para pecar todo lo que queramos evidentemente seguimos pecando queriendo y sin querer pero tiene sus consecuencias tiene sus consecuencias aunque no lo creáis y en la Biblia viene el caso en los cuales el Señor le ha quitado la vida a una persona o a una pareja porque han metido han pecado contra el Espíritu Santo y no es para perdición sino que la ha quitado de aquí del mundo para que ya no luchen por coronas porque si no sabéis que no sabe que lo sepa ya desde ahora que yo por ejemplo cuando predico estas cosas y una persona salva su alma porque ha creído en el Evangelio y se arrepiente genuinamente yo cuando vaya a la presencia del Señor seré coronado con una corona por esa alma que se ha salvado gracias a mi predicación de una satisfacción predicar el Evangelio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que espero que sea de provecho que con que una persona sola se salvara merecería ver estos vídeos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo